Verdadera película, dije movie, película, al aire, al aire, Mortal 99.1, el emisor oficial de la música urbana en todo el Cibao, gracias por la sintonía, gracias por la sintonía a esta hora en el tapón, para hacer este programa y también la emisora favorita en todo el Cibao, en el tapón, dame, 99.1 Mira, hace ya, hace ya unos 15, aproximadamente 20 días, el niño, mío, 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 conocido como el Nene Lame Nazi, hizo la publicación de un tema bien interesante, llamado Dios Bendiga, un tema que dio de mucho que hablar porque subió un video haciendo algo que, pues, algunas personas interpretaron que era una falta de respeto en un momento en Instagram, pero luego de esperar tanto por un palo, por una, por una canción hit del Nene Lame Nazi en República Dominicana, Él anuncia este tema, que por nombre tiene, Dios Bendiga, Dios Bendiga a todos los míos, Dios Bendiga a mis cones, eh, eh, a lo que traiga colación, una encuesta bien interesante, para las personas que han tenido la oportunidad de escuchar el preview de esta canción del Nene Lame Nazi, las personas que han podido disfrutar también de los cortes que sube en su cuenta de Instagram, de Dios Bendiga, y quiero hacer una encuesta, antes de que salga este tema, yo quiero hacer una encuesta que podría ser utilizada en un momento también como referencia, si estábamos en lo cierto o en lo equivocado, considera usted que el próximo tema del Nene Lame Nazi, Dios Bendiga, sea el himno nacional de esta Navidad 2018, Dios Bendiga, 809-241-9910, dame el numerito y participa, dale, 809-241-9910, 809-241-9910, la línea mortal, que como suena, como suena, como suena esto, yo tengo un preview por aquí, vamos a escuchar un poco del preview, vamos a escuchar un poco del preview, que es lo que dice, Dios Bendiga a mis cones, que Dios Bendiga a todos los míos, que Dios Bendiga a todos mis cones, que en esta colaboración sale también con Noriel, uno de los panas del Nene Lame Nazi, y yo quiero preguntar, ¿esta podría ser la canción himno de la Navidad en República Dominicana? Usted que acaba de escuchar ese pedacito ahí, ¡Hello, buenas! Sí, buenas. ¿Qué tal, hermano? ¿Quién me habla? ¿Y desde dónde? Te habla Ismael de aquí de Bonao, alias Ricky. ¿Consideras tú que sería el himno nacional de la Navidad 2018 este tema del Nene? Claro que sí, este muchacho es uno de los que en realidad nos representa a nosotros aquí en República Dominicana, ¿entiendes? En género urbano. ¿Tú apuestas a este tema nuevo del Nene? Yo meto hasta los pies al Nene. Bueno, bueno. ¿Qué le hace falta al Nene esto realmente? ¿Le hace falta al Nene? El Nene tiene un tiempecito ya que no... ¡Una vaina! ¡Hello! ¡Montro! Adelante, Mortal 99.2, la emisora más escuchada contigo. Manito, dime. Yo no creo, yo no creo. ¿Tú no crees, tú no crees? Ahí está apagado y ahí salió Bubba Luz, ya no es ni Spring Roy. Bueno, pero eso no ha salido todavía y estoy haciendo una encuesta para considerar lo que tú creas. Tú me dices que no. Pero yo te estoy diciendo que la paga que tiene no lo va a llevar para allá. Tiene que ser una vaina más fuerte que esta. Claro. Ok, ya. Eso es lo que entendí. ¡Hello! ¡Dame ahí, dame ahí, dame ahí! ¡Hello! ¡Buenas! ¡Hola, Kale! Adelante, my brother, la emisora tuya, la emisora de todos, Mortal. Dímelo. ¡Ey! ¡Está la bechosa de la... ¡Oye! Dímelo. Ese no va a ser el himno, ¿no? Ese no va a ser el himno. ¡No! Porque tú sabes que... Tú sabes que hay martitas... Ok. En la calle, tú sabes que... Pero el flow de ese tema no tiene el power para ser el himno de la Navidad. No, está muy apagado. Bueno, está bien. Dice ahí que está apagado. El preview, ¿eh? El preview. ¡Hello! ¡Hello! ¿Qué es lo que? Dime, Tommy, hermano. ¿Quién me habla? Yo quiero un saludito ahí para Bubba. Dale. Para Iguayda. Sigue. Y para Anderson. Está todo. 8092419910. En la encuesta picante a esta hora en el Gabón 6.12 minutos. ¿Considera usted que este nuevo tema que el nene ya hace su pronóstico para estrenar esta próxima semana o tal vez en este fin de semana? Según tengo informaciones. Sería el himno nacional de la Navidad Dominicana. ¡Hello! ¡Hello! ¿Qué tal? ¡Claro que tranquilo! Dime, Tommy, hermanito. ¿Tu pronóstico para este tema? Dame. Oye, que lo tengo, mi loco. Dime. Ese tema de él está duro, la real. Pero yo creo que el de secreto, mi segundo cumpleaños, va a sonar más duro que eso. Porque en realidad no da nota del tema que él viene. En verdad está duro, pero no va a dar esa nota para diciembre. No va a dar notas que realmente merece la época. Según tú, dice secreto. Bueno, hay una buena exposición de secreto. Durísimo, durísimo. Secreto demostrando que es una bestia. Bárbaro, secreto, animal. Otro, cero, nueve, dos, cuatro, uno, noventa, nueve, diez. Ponme otro chín, ponme otro chín. Sería este tema el de la amenaza. Y con ese preview, el himno nacional de RD en la Navidad dos mil dieciocho. Ocho, cero, nueve, dos, cuatro, uno, noventa y nueve, diez. Mortal. Estales huyendo ahora mismo. Y entra en YouTube y suscríbete a mi canal. Luis Cho, dale ahí, dale ahí. Hello. Hey, ¿qué es lo que es? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Aquí, el Torrolabia, camino a la terrena. Ya, gracias por la cinturidad, mi hermano, por ahí en esa zona del país. Daba Manito, ¿tú consideras que sería el himno nacional de la Navidad de República Dominicana? Lo nuevo el lunes. Oye, oye, ese tema va a romper. Legal que va a romper. Porque es un preview. Imagínate de qué salga ese tema, eso va a romper. Claro. Pero para ser el himno nacional, creo que no va a ser. Porque recuerda que va bonita trabajando, ahora son jeslón. Entonces, esto viene duro también. Qué verdad, qué verdad. Tienes razón, tienes razón. Pero en lo local, en lo local. Oye, dos, cero, nueve, dos, cuatro, uno, noventa y nueve, diez. Dale, participa de la encuesta, envíame tu nota de voz. Y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Luis Cho, dale. Era imparable, mortal.